Hola chicos hoy les enseñaré como conseguir ítems que todavía siguen disponibles en Roblox. Ingresamos a este juego de Tommy Play, todos los links de los juegos en descripción y comentario fijado, y solo por entrar nos darán dos ítems gratis, son estos dos, luego entramos a este juego de RB Battles y nos dirigimos a esta parte. Después de dirigirnos a esta parte, ponemos esta opción y le podemos reclamar esta espada, después entramos a este juego de Rollerai 2021 y solo por entrar nos darán otro ítem que es este de por aquí, después entren a este juego que se llama Mansion of Wonder e ingresen estos 5 códigos. Glimmer, FX Artist, Things Go Boom, Particle Wizard, y Boardwalk, y te darán estos 5 ítems de por aquí. Para el siguiente juego, entra esta experiencia llamada Tyberdes y solo cuando entres pícalo al botón de la tienda y reclama estos 3 ítems gratis y son estos de por aquí, y por último ingresamos a esta página. Roblox con barra Promocodes, e ingresamos estos 2 códigos. Spider Cola, y Tweet Roblox, que nos darán estos 2 ítems, espero que hayan conseguido los ítems, saludos para. Esteban 6413, y para la Alejo Ponce 1501, gracias por su apoyo nos vemos.